En la Cámara de Representantes se aprobó proyecto de la contratación de la mano de obra calificada y no calificada en los departamentos productores de petróleos. Las empresas petroleras tendrán que cumplir con esta ley. Sí, yo diría con la siguiente frase, tenemos que estar de fiestas en los departamentos y municipios productores de estos recursos no renovables. La verdad, desde hace muchos años he tenido en mi cabeza esa constante queja de los ciudadanos habitantes, por ejemplo, de Arauca, que las empresas, perdónenme decir la expresión, le maman gallo a sus coterráneos. Y no los tenían en cuenta con el cuento pendejo de que no habían personas certificadas. Seguramente hace 30 años sí, pero hoy nuestros padres, nuestros hijos, hemos hecho sacrificios para que se preparan y encontramos en las regiones como Arauca todas las profesiones, de manera que no hay excusas. Entonces, veníamos de una constante discusión en el tema. Yo estaba presentando una iniciativa para reformar esa ley, perdón, el decreto 1668 y convertirlo en ley de la república. Pero me encontré con la grata sorpresa que ya otros congresistas venían andando el proyecto. Lo que hice fue ponerme a estudiar el mismo y agregarle unas proposiciones que afortunadamente me fueron tenido en cuenta para la sustitutiva. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carraño, logró incluir en el proyecto que el Ministerio de Trabajo sea el garante para que se cumpla esta ley. Logré que me incluyeran que el Ministerio de Trabajo fuera, que tuviera una vinculación directa, permanente en el control para que se esté revisando y que sí se cumpla. Pero además, que también a las empresas naturales o jurídicas de cada región oferten los servicios y sean contratados preferentemente si hay esa mano de obra en la región o esa empresa que presta los servicios como seguridad, alimentos, transporte, mantenimientos y demás. Y hoy podemos celebrar eso que en Cámara de Representantes pasa a discusión de Comisión Séptima del Senado y luego a Plenaria del Senado para que se convierta posteriormente en ley de la República. El líder político manifestó que el primer año tendrá un valor del 40% la mano de obra calificada en la región. ¿En qué consiste? En que se mantenga el 100% de la mano no calificada, es decir, de la mano obrera y también se aumentara, estaba en un 30% y aumentara la mano calificada, es decir, técnicos, tecnólogos y profesionales y lo estábamos peleando a un 80% pero quedó de la siguiente manera. El primer año va de un 40% va de la mano calificada, el segundo año el 45% y el tercer año el 50% va a mantenerse de ahí en adelante, pero lo importante aquí es que de ese porcentaje, el 50%, la mitad sea técnicos y tecnólogos y la otra mitad, el otro 50% sea de profesionales, pero aquí lo más importante es que pasa a ser ley de la República. Me decía un periodista amigo que eso le estaban mamando gallo, su expresión coloquial, que le estaban mamando gallo seguramente porque era el decreto. Hoy pasará a ser ley de la República y aquí lo importante es, como lo anoté en la plenaria, ustedes lo vieron, que a los gobernadores y a los alcaldes tenemos que pedirles ese compromiso, que estén vigilantes, es decir, que cada vez que quiera estas empresas contratistas o subcontratistas, en este caso por ejemplo de Bochi, pues que no le jueguen sucio a la mano de obra local en los departamentos de influencia. ¿Qué dice la ley además? Que el primer anillo debe ser donde está la zona de exploración, empiece a buscar la gente en esa zona, si no lo hay en esa zona, pues vaya al municipio, al departamento y así sucesivamente antes de pensar en buscar la gente de afuera. También el representante de la Cámara le hizo un llamado a las personas que despiden las certificaciones en los barrios para que no le jueguen sucio a Arauca. Hago este llamado a la comunidad en general, porque es que también cuando yo he ido a Pares, a Telpico, a Ecopetrol, a Ochi, a hablar sobre el tema, antes de que pronunciáramos esta ley, me han dicho que también desafortunadamente algunos sectores del departamento o de los municipios se prestan para despedir esos documentos de constancia de residencia falsos, o sea, es decir, que le mienten a las empresas y así no podemos exigir. Aquí tenemos que ser vigilantes todos, por eso le hemos pedido al Ministerio del Trabajo que esté pendiente. Pedirle a las administraciones municipales que estén pendientes para que esas certificaciones no le jueguen sucio a los ciudadanos. Por ejemplo, aquí hay personas que llevan, como en el caso mío, viviendo 30 y más años, entonces vemos una oportunidad de traer un familiar o un amigo de otra parte del país, simplemente lo certificamos. Aquí tenemos que ser conscientes. Nosotros le vigilamos para el país, pero también le pedimos conciencia y honradez a las personas encargadas de certificar a esos ciudadanos para que puedan llegar a trabajar en las compañías. Ahora este proyecto de ley pasará al Senado de la República para su aprobación y luego pasará a sanción presidencial. Gracias por ver el video.